Hasta ahora que hay autonomía, eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad, nosotros no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo. Nadie puede decir que hay subordinación, como era antes, de los poderes al Ejecutivo. Durante décadas el poder de los poderes era el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndices, estaban subordinados. Con todo respeto. Desde la presidencia se daban órdenes y eso ya se terminó. Por eso sí estamos en la cuarta transformación de la vida pública del país. Me da mucho gusto que esto esté sucediendo en México, porque es para bien, para que haya un auténtico Estado de Derecho, no como antes que era un Estado de Chueco. Y ojalá y de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando. Todo el gobierno, los tres poderes, purificando la vida pública. Y que cada vez se respete más al pueblo. Las instituciones no estén al servicio de minorías, rapaces, que no estén al servicio de la corrupción, al servicio del dinero. Pero bueno, vamos avanzando.